¿Qué le aportan los equipos de CONCACAF y qué le aportaría en este caso que se incluyera también la MLS en esta competición tan importante? Era un anhelo del presidente de CONMEBOL tener al mejor jugador del mundo en esa competencia. No se nos pudo dar porque, obvio, no está en el fútbol argentino, está en este fútbol. Justo hay coincidencia de que CONCACAF y la MLS hagan esta competencia, esta copa que están jugando ahora. Y también la posibilidad se abre en base a que ya han jugado equipos mexicanos en la Copa Libertadores y quizás es un atractivo más que todos vemos como un aporte más para hacerla más competitiva y seguir también creciendo. Porque no te olvides que no es solo el juego, sino también lo que genera como derechos, son nuevos derechos y me parece que todas las competencias que puedan hacernos crecer son bienvenidas. Va a pasar, ojalá que pase.